Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luis Cisneros y el tutorial de arcilla polimérica de hoy es cómo hacer un monstruo para sostener tu celular, parte 4. Les prometo que esta parte va a ser divertida ya que vamos a hacer los dientes, toda la parte de adentro de la boca y también los labios. Vamos a crear el color de los dientes, utilizo blanco, amarillo y negro. Utilizamos un buen pedazo de blanco, poquititito negro y poquititito amarillo nada más para darle un poco de tono de color hueso. Para crear el diente vamos a hacer un cono y lo vamos a hacer con un poco de curva y luego después le vamos dando lo que es la forma del colmillo. Para texturizarlo y para limpiarlo vamos a usar la aguja, con eso le podemos quitar cualquier impuridad que tenga o cualquier pelusa y luego de ahí lo que vamos a hacer es vamos a texturizarlo creando unas líneas con la ayuda del alfiler. Vamos a crear 4 juegos de 3 dientes y estos van a ser de diferentes tamaños. Las líneas las creamos desde abajo hacia arriba y también por el contrario. Después de que termines la forma trata de ponerlos en la piedra para hornear y ten mucho cuidado, trata de mantenerlos parados para que precisamente cuando se hornee no se afecte la forma. y sigue las instrucciones de horneado del paquete de la arcilla. En lo que se enfrían los dientes vamos a empezar a hacer los agujeros donde vamos a colocar los colmillos. Usamos la plumilla de punto redondo chico para hacer el agujero. Si quieres podemos usar un poco de Sculpin Liquid y esto nos ayuda a asegurar todavía más el diente. No hagas el agujero tan grande ya que el diente debe entrar un poco a presión en la encía ya que este nos va a ayudar a que no se mueva o se caiga. Puedes utilizar la brocha para ayudarte a cerrar un poco más el hoyo del diente y asegurarlo. Utilizamos un poco de arcilla rosa para crear la úvula. Como ven tiene la forma de una gota y es lo que vamos a poner y tratar de colocarlo en medio. Utilizamos la plumilla de punto redondo más chico para tratar de integrarlo hacia lo que es la parte de arriba de la boca. Utiliza la brocha para borrar las marcas que dejaste con la plumilla de punto redondo y suavizar la textura. Untiliza la brocha para buscar el diente. Lo preciso esto es el éxito... ¿Cuál es elhee compara no se mueva o se desenll transp threads? Estas son las plantas que dejaste con atención por họ. Y estos dientes son los dientes más pequeños. En mi caso me gustó hacerlo de esa manera, pero tú puedes hacer tu propio diseño. Después empiezo con los segundos más grandes. Y así voy poco a poco poniendo por tamaño. Como ves hasta enfrente puse el más grande. Y así me voy con los demás dientes. Ahora vamos a crear la lengua. Para esto utilizamos el rosa, pero añadimos un poco de blanco. Para aclararlo. Y vamos a hacer la forma de la lengua. Le vamos a dar una curva para que tenga movimiento. La medimos para saber que precisamente cabe perfectamente. Ahora vamos a crear la base. Y para esto, como ven, empiezo con una pirámide. Y después poco a poco voy creando más textura y más agarre en la base. La colocamos en la lengua y la medimos. Empezamos a darle más forma a la lengua. Y aseguramos la base con nuestra plumilla de punto redondo chico. Tratando de eliminar cualquier abertura. Y con la misma plumilla le vamos a empezar a dar la textura. Y al mismo tiempo integrar la base. La textura que damos abajo, como ven, son líneas que creamos hacia la misma dirección con la misma plumilla. Ahora vamos a empezar a texturizar en la parte de medio para crear la textura de la lengua. Y también en la parte de abajo de la punta. Usamos la plumilla de punto redondo para crear esta textura y lo hacemos en toda la lengua. Y como ven, en la punta la dividí en dos. Utilizando, de hecho, la misma plumilla. Después colocamos el celular para saber que estamos bien en cuestión de proporciones. Y empezamos a mezclar el color rosa más oscuro con la base para crear la ilusión de que está integrada. Utilizamos la plumilla de punto redondo chico para combinar los colores, mezclarlos e integrarlos con la base de la boca, la base de la lengua y la lengua. Terminamos de texturizar por todos lados la lengua. Vamos a utilizar la cubierta del celular para basarnos para hacer los labios. Vamos a crear la parte de adentro de los labios. Y para esto necesitamos el mismo color rosa que utilizamos para la boca. Los colocamos sobre lo que es la cubierta del celular. Y después de saber cuánto necesitamos, podemos quitar la cubierta y empezar a integrar lo que agregamos. Nos vemos en el próximo video. No se te olvide integrarlo por todas partes. Pues con mucho cuidado vamos a empezar a adelgazar el labio para dar el arco donde va a entrar lo que es el celular. Ahora vamos a crear los labios y para esto utilizamos el diferente color. En esta ocasión creé un color morado el cual solo utilicé azul y un poco de rojo. Creo una forma de víbora y empiezo a medir contra lo que es la cara donde van a ir los labios. Después de tener la medida que quiero empiezo a adelgazar un poco a limpiarlo y los coloco de nuevo para poder medirlos. Y ya que estoy seguro entonces ahora sí los puedo empezar a integrar. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Al terminar de integrar los labios quedaron expuestas partes del azul dentro de la boca. Con mucho cuidado cubrimos estos con arcilla rosa. Ya que están cubiertas entonces lo integramos con la plumilla de punto redondo chico. Y terminamos de texturizar con el punto mediano. ¡Suscríbete al canal! Después de integrar todo vamos a empezar a texturizar los labios. Para esto utilizamos la plumilla que tiene la aguja. Creamos líneas verticales que empiezan desde adentro hacia afuera y también de abajo hacia en medio. Después hacemos exactamente lo mismo en la parte de arriba. Cuando estés cerca de la orilla de los labios trata de hacerlo con mucho cuidado para no contaminar el azul. Después de que termines, puedes hornearlo completamente. Y eso es todo por hoy. Terminamos este episodio. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por seguir viendo esta serie de Monstruo para sostener tu celular. Gracias por todo su apoyo. Gracias por suscribirte a mi canal. Darle un like por sus comentarios. Y espero verlos el próximo lunes.